¡Vámonos de viaje! Buenos días, buenos días Philly Batters, buenos días Perú. Estamos transmitiendo desde acá de la plaza Venecia, acá en Roma, Italia, la imponente plaza, guarda, esto es una belísima, monumento histórico, ya, acá se hacen los desfiles militares, la gran parada militar, los dos, cada 2 de junio, ya, esta es la plaza Venecia, la catedral, una de las catedrales más antiguas de Roma, ya, acá también ves tú, hay monumentos históricos, que son importantes, una bonita plaza, ya, hoy día que estamos festejando, el 2 de junio se festeja el Día de la República Italiana, entonces, un bonito día, excelente, hasta muy pronto Philly Batters y Perú entero. Es las 9.30 hora local, aquí en Washington, D.C., Estados Unidos, es las 8.30 hora de Perú. Es la preparación de la graduación de estudiantes en el Colegio Holy Cross, en el lado de Kensington, Maryland. Un día muy especial y una graduación indudablemente distinta por la situación que estamos pasando. Padres de familia, voluntarios, están predecorando la entrada de la institución antes de que vengan los cargos, en orden, uno por uno, a recoger su diploma y su toga, eso es todo, van a entrar, van a manejar, van a ir al fondo, luego van a retroceder y esa es toda la ceremonia, indudablemente algo distinto en Estados Unidos. Desde París, Francia, para Philly Batters, mira, aquí, de partir del día de hoy, ya las terrazas, todos los restaurantes y barrios que tienen terrazas pueden trabajar. Normalmente estamos aquí, en el Quai del Río. Cena, ya todos estos son nuevamente restaurantes y bares. Y a partir de hoy pueden trabajar tanto los restaurantes, bares, que tengan terraza. Esto a partir del mediodía es full. Gente que viene a almorzar y a partir de las 7 de la noche la gente viene a tomar sus bebidas. Ya que el francés es así, le gusta compartir después del trabajo, tomarse un trago, fumar su cigarro. Hola, hoy es martes 5 de la tarde, martes 2 de junio, 2020. Estamos aquí en la calle más transitada del centro y vemos que la región está todo normal. La gente está tranquila, muchos sin mascarillas. No es obligatoria aquí, salvo que se ingrese a locales cerrados. También es de supermarkets, farmacias. Y todo está normal. Saludos a todos en PBO Digital. Un abrazo. Por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.